Cadena 30, la televisión más abierta de nunca. Vamos a las calles, Jorge González, que nos tienes, buenos días. Adalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte esta mañana de Viernes Santo. Y estamos transmitiendo desde la colonia Daniel Garza, la calle es Barranquilla, al cruce con Sostenes Rocha, muy cerca de Parque Lira, donde se genera esta emergencia. Una camioneta Banette de color azul empezó a sacar humo por las ventanillas, por la parte trasera, y bueno, pues los vecinos dieron aviso a la policía, a la policía, a los bomberos, y bueno, pues rápidamente llegaron ellos. Fíjate que esta camioneta al parecer es de mudanza, trae una cuerda, una cuerda enrollada, que fue la que se incendió seguramente por algún cortocircuito, y bueno, pues también algunas cobijas que tiene esta camioneta en el interior. Pues prácticamente la pintura de un costado empezó a botarse, los limpiadores, los puedes observar, se están moviendo solos, estábamos pensando que había alguien en el interior porque empezaron a moverse solos, y bueno, pues afortunadamente no hay nadie en el interior. El propietario pues todavía no aparece, seguramente la dejaron para descansar estos días de azueto, y bueno, pues esta situación la va a encontrar el dueño del vehículo cuando regrese. La circulación por supuesto está cerrada, te repito, es la calle de Barranquilla, el cruce con Sostenes Rocha, muy cerca de Parque Lira, pero bueno, pues hay muy poco tránsito aquí en este perímetro, pero bueno, pues no está por demás tomar las precauciones, y precisamente tomar la avenida Observatorio como alternativa. Pues es la información que tenemos a Talo desde aquí, desde esta colonia. Estamos pendientes, gracias Jorge González. Muy buenos días.